Official Remix So lady, no puedo despegarte con my mind Me pongo crazy when I see you body wine Es tu estilo, tu sonrisa y your design Melea bailar, desea fallar, no pelea Se queda callar, no le da mente a na' Solo quiere gozar, te la pongo a sudar Que mami que buena tu tá' Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es sin fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Eres tú, eres tú So lady, no puedo despegarte con my mind Me pongo crazy when I see you body wine Es tu estilo, tu sonrisa y yo design So baby, esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see you body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna grind All my ladies in the front Just make you body work All my ladies in the back, just make your body work All my ladies on the left, just make your body work All my ladies on the right, make, make your body work Ma quiero llevarte conmigo a todas partes Olvídate tu hombre, él no sabe valorarte Amarte, abrazar, te aloparte o besarte Yo sé de tu J, baby, tú mi violencia Oye, te ves bien, como tú lo mueves Dale, pégate, eres la que me enciende Dile que no te molesten más Are you ready when you're ready now? Take it a little higher now Time to bust the fire now Ready, 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 oh Ready when you're ready now Take it a little higher now Time to bust the fire now Ready when you're ready now Hey ladies, ready, 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 ready Ready when you're ready now Este momento te siento que me vaya a caer Porque esta noche no se acaba, es fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú, eres tú, eres tú So lady, no puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa, your design So baby, esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna grind All my ladies in the front, just make your body work All my ladies in the back, just make your body work All my ladies on the left, just make your body work All my ladies on the right, make your body work No quiero llevarte conmigo a todas partes When I see you I like you